¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que unos chavos que estaban en una casa de verano Estaban atascadísimos de drogas y se los llevaron Sí, pero ¿quiénes se los llevaron? Yo no sé, yo no vi nada A mí se me hace que sí viste Nada más que a uno de tus ojos se le olvidó No sé Como que no te sirve muy bien, no recuerda muy bien Yo creo que con uno te vas a cargarlo muy bien ¡No te sirve! ¡No te sirve! ¡No te sirve! ¡No te sirve la verdad! ¡No te sirve la verdad, señora! Vamos a ver si hay otro ojo, recuerda bien A ver, ya, ya, ya ¡No estás escandaloso! ¡Tienes un ojo, hombre! ¡Llegarme, señor! ¡Deja de llorar y empieza a hablar! ¡Órale! ¡No, nosotros! ¡Nosotros nos llevamos a dos borras! ¡Que estaban ahí con unos güeyes! ¡En una casa de este foco! ¡Yo sé dónde es, señor! No, que no tronabas, pistolita A ver, no te quites el otro ojo Nada más para que nos digan para dónde jalar ¡Échale mecánica! ¡Y suba la camioneta! ¡Ya saben qué hacer con los otros! Les dije que hablaran, vatos ¿Mi pedo? No, 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 no... No, 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 no